El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto en la implementación en todo el país del número de atención de llamadas de emergencias 911. El jefe de la nación también entregó constancias de acreditación a instructores de operación del modelo nacional homologado e hizo un reconocimiento a los gobiernos estatales por unir esfuerzos para sortear momentos adversos y tener una mejor nación.